y buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis amigos chavales estamos yendo bien vale no hemos tomado con calma la arranca anterior así que gente seguimos contentes los estritos y le damos no vayamos a empezar así por favor no vayamos a empezar así por favor por favor no vayamos a empezar así empezamos eh con los better items no está ahí venga venga y tuviera más monedas tío si me sale aquí dos monedas a lo mejor mira una vamos a buscar la secreta tío que puede estar aquí meter lentejas lentejas corto o puede estar aquí la magic ocho como siempre ocho ocho magic voy a romperla a esto venga vámonos 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 vamos a ponerlo como la lenta por si acaso ¿sabes? por si acaso ahí está un poquito más de suerte y nos vamos ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿de qué os reís? espérate os voy a poner os voy a poner momentazo ¿vale? momentazo entonces espérate a ver déjame verlo vámonos vámonos ¡ah! no ha salido joder chavales tío ponerse ahí el mierda he cerrado eso he cerrado el atajo tío nada he cerrado el atajo tío tengo que ponerlo de nuevo luego casi me da eso venga vale moneda marquita vale no está nada mal no está laid pero no está ni me da esa hay que boxes más razón o sea que nada estamos me da bueno � Es muy peligroso eso. No. Jurelos, ¿tú tienes el... Lo del momentazo, tío? Vale, aquí hay un corazón azul, ¿no? ¿Para comprar? Vale. ¿Y esto puede ser un aerofán? De los diversos. Casi, pero no. Hola, Warrior, ¿qué tal, tío? A mí no me sale nada. En los paneles no te sale nada, tío. En los paneles de hacer cosas, tío. Pone crear tu... Crear tu momentazo, ¿vale? Eso solo lo puede hacer yo y los moderadores, tío. Espectro. Acostarse en una cama rellena. Dependiendo del personaje, creo que el... El Blue Baby sí. O bueno, o si tiene solo vida especial, ¿vale? Creo que no lo he probado, ¿eh? No, no lo he probado, tío. ¡Exacto! ¡No me he visto que tengo que ir! ¡Hey, se lo hacía, me he visto que he venido! ¡No quiero olvidar que tus Prosperas no se por favor! ¡Oh, por supuesto! ¿Eso es verdad? ¡No por supuesto que seas raro! ¡No por supuesto que es lo último! ¡No puedo lograr el poder! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Bueno, no puedo! Tengo que pagarle el movimiento deazón a la derecha. ¡Suscríbete a nuestro canal! Es hora de buscar La Holy Mantle, tío Becerrados Buah Chavales, eh Todas son buenas, sí Todas son buenas, tío Chavales, eh Si es posible, tío La lista de Ítems Y decirme Cuál está Cuál está cerca de la Holy Mantle, ¿vale? Thundercin Vale, pero no solamente eso, ¿vale? Mirad de los ojos Oye, Joan ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo, Illo? Pulsetai, ¿vale? Y si no, los palillos Eran los palillos también Para rolear los palillos ¿Vale? Me he quitado el alabaster Del medio más pronto Me he quitado el alabaster Más pronto del medio, tío Palillo de sacre, ¿ves? Sí, sí, sí ¿Ves? Yo de eso me acuerdo más o menos Y voy a rolear al Al bicho este también, ¿eh? Thundercin ¿Vale? Jamoncito Disparamos rápido No me quejo No me quejo Aquí ya nos tenemos que tomar Con calma, ¿eh? Nos la tenemos que tomar Con calma, chavales ¡Yiii! Dale, Dad Voy a rolear ¿El Thundercin ¿Qué era, tío? No me cabe En la frente ahora SR Sí, sí Lo sé, lo sé Eso sí lo sé Eso lo he hecho Más veces Es una Es el juego Que te baja Un montón de velocidad Ah, vale, 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 vale Vale, vale Vale, 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 vale Ahora caigo ¿Cómo? ¿Cómo, Jurelo? No, no, no Sí sale Mira, el Ghost Baby Me lo llevo Así quitamos Un objeto de pacto A ver, oro Yiii Vale 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 Y yo sin mirar La pull, tío Y yo sin mirar La pull, tío Mierda 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 Qué asco de sala, tío ¿Dónde va? ¿Dónde va? Menudo asco de sala, tío Una sala anti-loss, eh Tal cual, tío Es una sala anti-loss, tío Uy, 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 uy Uy, uy, uy Eh, qué hago, tío Me llevo Prefiero llevarme esto, tío Prefiero llevarme lo de Lo de tener los pactos, tío La verdad ¿Se hace o no se hace el asado? El asado Lirin, la naranja No quiere que abras ningún cofre en este piso No vale las cartas Lo siento Las cartas Lirin Estoy un momento muy tenso Lo siento, Lirin Estoy haciendo time to lose streak, ¿vale? No vale Juanx1590 ha cancelado la última carta ¿El de mi voz asterisco asterisco en tu mano? ¿Qué? 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 Lirin Juanx1590 quiere que el chat sea solo de emoticonos durante un minuto Opa, Sanca, Sanatrisma Vale Vale Está bien No, no, tú habla Ya casi lo dios por eso ya se rindan sin hacer. Si estás ahí, nunca laumento en esengüe. ¡айте la pimientre! ¡Bien versos! P f- Escucharemos. ¡Nos ojos de ellos dialogados por sp- el de la secreta, ah, el de la secreta, espérate, a ver vale, vale, vale no lo he pillado, ¿no? el pop vale, 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 gracias, tío a veces estoy nervioso, tío, estoy muy, muy nervioso es limpiar, limpiamos bien, tío limpiar, limpiamos bien, en verdad vale, nada cargamos esto la sala anti-loss es de lo peor, eh, chavales la sala anti-loss es de lo peor, eh, espérate voy a esperar que el prisma pase por delante vale bueno, tampoco es que haya durado demasiado, ¿eh? que boss, ¿eh? había que rolear eso, no sabía que era, así que otra vez, asustado, tío otra vez, asustado, tío otra puta, tío no me acuerdo, pero no era muy bueno ah, vale, vale, vale vale, vale, júrelo vale, voy a rolear ese, eh sí, sí, sí 7.500 horas, eh sí, sí, sí 7.500 horas, tío ¡hostias! ¡hostias! venga, va a ver si podemos aguantar, tío a ver si podemos aguantar, tío por favor ve perfecto bueno, go joder, macho otro regalito y a este chaval, eh desproporcionado chavales a la holy, tío gracias vale, suelto ya esto, ¿vale? mira, mira cómo salen los mira, mira cómo salen los fetos, tío pero, ¿y yo? ¿ha visto al Feria? había, 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 había que había que pedirlo, eh había que pedirlo ¿hay batería? no 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 ¡Vamos! 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 He estado buscando la versión de Steam. He encontrado el mod que hace que Tante Caín vuelva a ser desde antes del parche. ¡Ah! ¡Amigo! ¿Alguien ha visto 2.500 pesos? ¿Cómo? ¡No! 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 ¡Claro! ¡Probiendo! ¿Por qué usaste la carta? Para no hacérmela borrach, tío. ¡Esp Napoleón! Es verdad, ¿pa' qué? ¡Es la costumbre, tío! Es verdad, ¿pa' qué? ¿Pa' qué usas la carta? Si, ni siquiera lo he Si, ni siquiera he pillado un ítem Es verdad, ¿pa' qué? Nah, es costumbre, tío Es costumbre de querer salir Al Al principio del piso, ¿no? Pero vamos, llevaba dienpero, por eso No, 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 no La puerta que se abre con dos corazones Con los ni te matas Ni te quitas los escudos, nada, nada No te hace nada, ¿vale? Se abre y ya está Se abre y ya está, tío Yo nada de píldoras, tío Yo nada de píldoras Y menos con un personaje como este, ¿no? Te puedes tocar Telepil, por ejemplo Y te pasa aquí, ¿sabes? Te puedes llevar ahí Guati, no a las drogas Correcto, nunca Prefiero disparar rápido, sí Prefiero disparar rápido ¿Jeringa? ¿Tengo ya una jeringa? No Y encima lo movemos rápido Uy, otra jeringa Me he movido rápido, tío Ay, por favor He apretado el botón Y me he movido rápido Antes de que desaparecieran los pinchos, tío ¿Sabes? Ay, Dios mío ¿Se lo da? Si, no puede ser... no... no puede ser. No es el que usted venga. ¿Qué pasa... Ya lo sabemos tío. Ya lo sabemos. Ah. Ah. Ya sabemos que la jeringa roja en el siguiente re-roll es la Magik. Ah. Ah. ¿Me das una holly, por favor? Ah. ¿Me das una holly, por favor? ¿Me das tú una holly, por favor? No. 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 Perdona que no hable, ¿eh? Estoy súper concentrado, tío. El azul oscuro. 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 El azul oscuro.